¡Suscríbete al canal! Darle estilo a un botón, en este caso no solamente es que se le dé clic, también tenemos un efecto de sobre que va a ser interactivo y también por supuesto cuando le dé clic pues va a haber una acción, no solamente una acción sino como pueden ver también hay una animación que le va a dar una suavidad al resultado. Ok, entonces vamos a ver cómo trabajar este botón. Vamos a crear un main loop y vamos a colocarle entonces un rectángulo. Vamos a asignar su tamaño, en este caso parece que de largo está bien, solamente de altura, vamos a poner entonces 0.5, poquito menos 0.3, ok. Ok, clear color, ok. Para ti entonces un fondo, vamos a poner un gris, algo así puede ser, ok. Bien, y bueno hay que comenzar a trabajar lo que serían capas, entonces aquí como en un programa de diseño tenemos que usar capas para distinguir lo que está atrás y lo que está adelante. Esto de hecho se puede hacer de forma jerárquica, lo que está arriba es lo que está atrás y lo que está abajo es lo que está enfrente. Pero bueno, para darle un poquito más de orden podemos ocupar también una jerarquía de izquierda a derecha. Para hacerlo usamos este op que se llama sequence. Y bueno, voy a conectarlo. Básicamente lo que nos dice es eso, qué es lo que está atrás, qué es lo que está adelante. En este caso yo quiero que el rectángulo esté en la misma posición. Ok, pero van a ser de diferentes colores, ¿no? Porque esto va a ser la sombra. Entonces vamos a colocar aquí un basic material. Ok. Y de manera que el que está atrás va a ser negro. Y el que está adelante está correcto. Lo que voy a hacer entonces es usar un transform. Ajá. Y por supuesto también esto va a ser con un basic material. No me lo puedo ver copiado, pero bueno. Vamos a copiarlo desde aquí. Ahí está. Y bueno, en este caso este sí va a ser gris. Nada más lo que voy a hacer es que lo voy a desplazar. Entonces podemos usar aquí los gizmos. Listo. Y ahí está, bueno, está al revés, ¿no? Listo. Ahí está mi botón con su sombra. Y distinguimos claramente quién va atrás y quién va adelante por el uso de la secuencia. Y bueno, enfrente, por supuesto, le colocaríamos entonces un texto. Entonces vamos a poner un text mesh. Listo. Ok. Y nuevamente podemos ocupar transformación para ubicarlo. Aquí podemos copiar y pegar este. Ok. Nada más cambiaríamos su escala. Ahí está. Aquí en text mesh. Cambiamos el tono a negro. Ahí tenemos nuestro botón. Obviamente, pues, nada más es un dibujo. Todavía no funciona. Y de hecho, el rectángulo que tenemos en esta parte, no quiero que sea un rectángulo normal. Quiero que sea un rectángulo interactivo. Les voy a quitar este rectángulo. Vamos a usar entonces interactive rectangle. Y simplemente copiamos de aquí, pues, un tamaño. Es 1 por 0.3. Ahí está. Bueno, aquí podemos prescindir también de los límites. Porque ya prácticamente está señalado la ubicación del botón. Entonces ya tenemos resuelta la interactividad. Como pueden ver, a la hora de que yo paso mi cursor sobre el botón, ya automáticamente interactive rectangle está trabajando. Entonces, queremos que este diga en gris. Y haríamos similar, como lo trabajamos en el ejercicio anterior, un switch. De manera que cuando yo le dé clic, cambie el texto, ¿no? Entonces decíamos que podríamos hacerlo con un switch ball string. Entonces switch ball string. Si es falso, pues, diríamos que es gris. Si es verdadero, metiamos que es color. Ok. Vamos a ver este más por acá. Bien. Y bueno, ¿qué lo va a definir? Pues, va a definir cuando le demos clic al botón. Pero bueno, si yo doy clic aquí, no va a hacer un intercambio. O lo va a hacer, pero de forma muy rápida. Este es un disparo. O sea, en cuanto tú haces la acción, ocurre. En cuanto lo dejas de hacer, pues, ya no se ve. Entonces, si queremos hacer un botón de switch, es decir, que pase de primero a verdadero y luego pase a falso, usamos este op, que se llama toggle ball. Ajá. Entonces, toggle ball lo que va a hacer es que cuando le das un clic, cambia a verdadero. Cuando le das un clic, cambia a falso. Entonces, yo lo paso aquí, podemos conectarlo entonces con este switch. Listo. Le damos a darle clic, cambia a color y cambia a gris. Esa es la base del interactivo. Y bueno, por supuesto, queremos hacer ahora también el cambio del fondo. Sería muy similar, solamente que aquí hay que tener cuidado porque... Son muchos valores, ¿no? RGB, crear, hacer tres veces lo mismo, pues, está complicado. Entonces, aquí la recomendación es que no usemos RGB, sino que usemos HSB. Entonces, HSB sería tono, saturación y valor. Vamos a darle a agregar. Y vamos a conectar. Entonces, clear color, rojo, verde y azul. ¿Ok? Vamos a dejarle tono nada, saturación. Vamos a dejarlo en cero. Y brillo lo dejamos en 0.5. Y ya estamos viendo el resultado, ¿no? De hecho, aquí brillo vamos a dejarlo un poquito más oscuro para que... Para que se distinga. De hecho, ya prácticamente está el resultado. Bueno, el toggle ball va a controlar únicamente un solo valor, que en este caso va a ser saturación. Sería lo mismo, nada más que ahora en vez de ser de texto, sería de número. Entonces, sería nuevamente switch ball. Que en este caso sería para número. Y nuevamente conectamos. En este caso, toggle ball, conectaríamos con switch boolean. Y conectamos la salida únicamente con saturación. Ya ven el resultado. Entonces, cuando es falso, efectivamente va a ser gris. Y cuando es verdadero, vamos a dejarlo en 0.5. Aquí nada más que se alteró fue brightness. Estaba en 0.3, ¿no? Entonces, si le doy clic, cambia a color. Si le doy clic, queda en gris. Entonces, ahora nada más me quedaría hacer lo mismo con el caso del botón, el color del botón. Y se da en cuenta es exactamente lo mismo. Puedo incluso hasta cubrir y pegar estos dos. Pero ahora lo haríamos con el basic material que tenemos aquí. Entonces, aquí lo ideal siempre es hacer espacio. Ya lo podemos pegar acá. De hecho no se pegó bien. Era estos dos. Sale. Entonces, conectamos. Rojo, verde y azul. Y, por supuesto, conectaríamos con el toggle ball. Aquí está. Y nuevamente aquí nada más es cuestión del valor. Entonces, aquí por ejemplo, ahora estamos en falso. Está en 0. Nada más aquí tenemos que hacer un poquito de variación. Esto no tiene que ser 3. Tiene que ser 5. Ahí está. Ok. Y ahora sí. Entonces, number switch boolean. Cuando le dé clic, va a cambiar entonces a color. Y aquí nada más voy a cambiar el color. El color ahorita está en verdadero. Está en 5. Nada más sale a cambiar el tono. Entonces, aquí en hue podemos cambiarlo. Listo. Entonces, si le doy clic, tenemos gris. Tenemos color. Ya lo único que faltaría es una pequeña transición porque el cambio es inmediato. Tal vez yo quería que el fondo poco a poco vaya cambiando de color y no sea tan radical como lo estoy viendo aquí. Entonces, eso es muy práctico también. Vamos a ocupar un up que es precisamente para suavizar los cambios. Entonces, lo correspondiente sería al fondo. Y quien lo está cambiando pues es este valor de aquí. Es el valor de saturación. Entonces, lo que quiero simplemente es que cuando cambie no lo haga tan rápido, sino que lo haga de forma más suave. Entonces, es literalmente como se escucha. Ahora, vamos a mover este para arriba y vamos a mandar llamar a un operador que se llama Smooth. Y vamos a conectarlo con el Main Loop. Básicamente para que tenga la relación de los fotogramas por segundo que está trabajando este proyecto. Y conectamos. Entonces, en vez de que se conecte directamente aquí, primero lo conectamos a Smooth y ya luego lo conectamos a Saturación. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo va a hacer, pero de forma suave. Puede que lo alcancen a distinguir. Si lo quieren hacer incluso más suave, pueden seleccionar Smooth. Y pueden pasarlo, por ejemplo, a 20. Sería muy, muy suave. Click. Y es un cambio mucho más suave. Entonces, da una transición más agradable a la vista. Espero que les haya gustado el tutorial. Se animan. Hasta luego.